Reina de sombras capítulo 1 Algo aguardaba en la oscuridad. Era antiguo y cruel, y se paseaba por las sombras adueñándose de su mente. No pertenecía a este mundo y lo habían traído para llenarlo con su frío primigenio. Todavía lo separaba una especie de varera invisible, pero esta se desmoronaba un poco cada vez que la cosa la recorría a todo lo largo. Poniendo a prueba su fuerza, no podía recordar su nombre. Esto fue lo primero que olvidó cuando la oscuridad lo había envuelto hacia semanas, o meses, o eternidades. Luego olvidó los nombres de los otros que habían significado mucho para él. Podían recordar el horror y la desesperanza, solo gracias a ese momento solitario que interrumpía la negrura. Como el batir constante de un tambor, unos cuantos minutos de alaridos, sangre y viento congelado. En esa habitación de mármol, rojo y cristal, había personas que él amaba. La mujer había perdido la cabeza, perdido como si la decapitación hubiera sido su culpa. Una joven hermosa con manos delicadas como palomas doradas. No fue culpa de ella, aunque él no pudiera recordar cómo se llamaba la mujer. Fue culpa del hombre en el trono de cristal, el que dio la orden de que la espada que ese guardia cercenara carne y hueso. No había nada en la oscuridad más allá del momento cuando la cabeza de la mujer cayó con un golpe seco al suelo. No había nada a salvo ese momento una y otra vez. Y ese algo que cambiaba, caminaba muy cerca, esperando que él se rompiera. Que se diera que lo dejara entrar un príncipe. No podía recordar si él era un príncipe o había sido un príncipe. No era probable un príncipe no hubiera permitido que le cortaran la cabeza a una mujer. Un príncipe hubiera detenido la espada. Un príncipe le hubiera salvado. Pero él no le había salvado. Y sabía que nadie vendría a salvarlo a él. Todavía existía el mundo real más allá de las sombras. El hombre que ordenó la ejecución de esa hermosa mujer lo había obligado a participar en ese mundo. Y cuando lo hacía nadie se daba cuenta de que se había convertido en poco más que una marioneta luchando por hablar, por actuar, a pesar de los grilletes impuestos en su mente. Los grilletes impuestos en su mente. Los odiaba por no darse cuenta. Esa era una de las emociones que aún reconocía. No se suponía que debía amarte. La mujer dijo eso y luego murió. No debía haberlo amado y él no debía haberse atrevido a amarla. Se merecía esa oscuridad de cuando la frontera invisible se rompiera y esa cosa agazapada se abalanzara, se infiltrara y lo inundara. Se lo merecía. Así que permaneció atado a la noche. Testigo del grito y la sangre del golpe de la carne sobre la roca. Sabía que debía luchar. Sabía que había luchado en esos últimos segundos antes de que le pusieran el collar de roca negra alrededor del cuello. Pero algo esperaba en la oscuridad y en poco tiempo tendría que dejar de resistir. Capítulo 2 Elinor Ashriber Galatinius Heredera de Fuego Amada de Malá de la Portadora de Luz y la reina legítima de Derracen se encargó en la barra de roble desgastado y escuchó con cuidado los sonidos del salón del placer. Entre los gritos, los gemidos y las canciones obscenas a pesar de haber tenido varios dueños en los últimos años esta guarida subterránea del pecado conocida como los sótanos seguía siendo la misma, demasiada caliente con un tufo a cerveza rancia y cuerpos desaseados y llena hasta el tope de malvivientes y criminales de carrera. En varias ocasiones algún joven lord o el hijo de un comerciante entró orgulloso por las escaleras de los sótanos y nunca volvió a ver la luz del día. A veces se debía a que presumían oro y plata frente a la persona equivocada a veces a que eran tan vanidosos o estaban tan borrachos que pensaban perder pensaban poder meterse a las arenas de pelea y salir vivos de ahí. A veces trataban mal a alguna de las mujeres en venta en las alcobas que flanqueaban el espacio cavernoso y aprendían por las malas quienes eran realmente valorados por los dueños de los sótanos. A Elin dio sorbos al tarro de cerveza en el tervenero Un tabernero sudoroso había deslizado en dirección momentos antes. La bebida había estado rebajada con agua y era pésima pero al menos estaba fría. Aparte del olor a cuerpos sucios le llegó el aroma de carne asada y ajo. Su estómago protestó pero no era tan tonta como para ordenar comida en primer lugar. La carne por lo general era cortesía de las ratas del callejón de arriba. En segundo los clientes más ricos solían encontrarla adicionada con algo y terminaban despertando en dicho callejón con bolsillos vacíos. Eso en caso de que despertara. Su ropa estaba sucia aunque era lo bastante fina como para convertirla en el objeto de algún ladrón. Así que examinó la cerveza con cuidado la holisqueó y después le dio pequeños sorbos antes de decidir si era segura. Tendría que buscar alimento pronto antes de averiguar lo que buscaba en los sótanos. ¿Qué demonios había pasado en Rithall durante los meses que ella no estuvo? ¿Y quién era el cliente que a Robin Hammond tenía tantas ganas de ver? En el caso de que se arriesgara de unirse con él ahí en especial considerando que había una jauría de guardias brutales uniformados de negro patrullando la ciudad como lobos. Había logrado escabullirse de una de esas patrullas durante el caos del embarcadero. Pero no alcanzó a ver a sus uniformes. Tenía bordado un guberno de onyx negro sobre el negro. Tal vez el rey de Adarland ya se había cansado de fingir que no era una amenaza y había emitido un decreto real para abandonar el tradicional rojo y dorado de su imperio. Negro por la muerte, negro por sus dos llaves del Wirrl, negro por los demonios del Valh, que ahora estaba usando para construirse un ejército imparable. Sintió un escalofrío subir por su espalda y se terminó de un trago el resto de la cerveza. Cuando dejó el tarro sobre la barra el momento, el movimiento hizo que su cabello cobrizo reflejara la luz de los candeleros de hierro forjado. Saliendo de los muelles se había apresurado a llegar directamente al mercado de las sombras junto al río, donde se podía conseguir cualquier cosa. Ya fueron artículos raros, contrabando o mercancía común. Comprobó un poco de tinte para el cabello. Le pagó al comerciante una pieza de plata adicional con el fin de que le permitiera usar la pequeña habitación de la parte trasera de la tienda para teñirse el cabello que le llegaba apenas a la clavícula. Si los guardias hubieran estado monitoreando los muelles y la hubieran logrado ver a su llegada estarían buscando a una joven de cabello dorado. Todos estarían buscando a una mujer de cabello dorado cuando se supiera en unas semanas que la campeona del rey había fracasado en su tarea de asesinar a la familia real de Wendling a robar sus planes de defensa naval. Hace unos meses había enviado una advertencia a los reyes de Elwi para que tomaran las debidas precauciones pero aún quedaba una persona bajo el riesgo antes de que pudiera echar a andar su plan. La misma persona que podrían explicar la presencia de nuevos guardias en los muelles y porque la ciudad estaba notablemente más callada más tensa apagada. Si quería averiguar información sobre el capitán de la guardia si se encontraba a salvo estaba en el sitio correcto solo era cuestión de escuchar la conversación oportuna de sentarse con los compañeros de cartas adecuados por lo tanto fue una afortunada coincidencia de que se hubiera topado con Teron uno de los asesinos favoritos de Arrobin cuando lo encontró surtiéndose de su veneno preferido en el mercado de las sombras lo siguió a la taberna justo a tiempo para ver a varios asesinos de Arrobin reunidos ahí nunca lo hacía a menos de que su maestro estuviera presente por lo general solo cuando éste iba a reunirse con alguien muy muy importante o peligroso después de que Teron y los demás entraban en sótanos esperó unos minutos en la calle escondida entre las sombras para ver llegar a Arrobin pero no tuvo suerte seguramente ya estaba dentro así que entró mezclada con un grupo de borrachos hijos de comerciantes localizó el sitio donde estaba Arrobin y hizo su mejor esfuerzo por pasar inadvertida y no llamar la atención mientras esperaba en la barra y observaba la capucha y ropas oscuras que traía puestas le servían para estar cubierta y no llamar demasiado la atención pero si alguien fuera lo suficientemente tonto como para intentar robarle en su opinión eso la justificaría para robarle a su vez ya se estaba quedando sin dinero suspiró por la nariz si la gente pudiera verla a Elin del incendio asesinaba a la ladronzuela sus padres y su tío probablemente estarían revolcándose en la tumba aún así algunas cosas valían la pena a Elin hizo una seña con uno de sus dedos enguantados al taberno calvo para que le sirviera otra cerveza yo me moderaría con la bebida niña se burló una voz a su lado la miró de reojo y vio que era un hombre de talla mediana que se había acercado a ella en la barra lo hubiera reconocido por su sable antiguo de no haberlo hecho por su rostro increíblemente común la tez rojiza los ojos pequeños y las cejas pobladas una máscara insípida que ocultaba al asesino hambriento que existía debajo a Elin recargó ella recargó los antebrazos en la barra y cruzó un tobillo sobre el otro hola Taron era el segundo de a bordo de a robin o al menos era el puesto que ocupaba hacia dos años era un civil un vil calculador siempre más que dispuesto a hacer el trabajo sucio de a robin me imaginé que era sólo cuestión de tiempo para que alguno de los perros de a robin me olfateara Taron se recargó contra la barra y le dedicó una sonrisa demasiado radiante si no mal recuerdo tú siempre fuiste una perra su perra favorita ella rió mirando de frente era casi de la misma estatura y Taron con su complexión delgada tenía una habilidad perversa para colarse en los sitios mejor vigilados el tabernero al ver a Taron mantuvo una distancia prudente Taron la dio la cabeza sobre el hombro e hizo un gesto para señalar la parte trasera del espacio cavernoso que se ocultaba entre las sombras la última banca recargada contra la pared está terminando con un cliente ella echó un vistazo en la dirección indicada ambos lados de los sótanos estaban bordeados por varias particiones donde trabajaban las prostitutas separadas de la multitud apenas por una cortinilla a él impasó por encima de los cuerpos contorsionándose por encima de mujeres de rostros delgados y ojos ausentes que esperaban ganarse la vida en la pobredumbre de ese agujero de mierda por encima de la gente que vigilaba las actitudes y las actividades desde las mesas más cercanas guardias boyaristas y proxenetas pero en ese sitio escondidos en las paredes adyacentes a las particiones había varios gabinetes de madera exactamente los que había estado observando discretamente desde su llegada y en uno de los más alejados de las luces el brillo de unas botas de cuero pulido se sobresalían debajo de la mesa un segundo después un par de botas gastadas y lodosas estaban recargadas en el piso frente a las primeras como si el cliente estuviera listo para salir corriendo o si fuera estúpido en verdad para pelear ciertamente había sido lo bastante estúpido para dejar que su guardia personal permaneciera visible señal que alertaba a quien prestará atención sobre algo importante que estaba sucediendo en ese último gabinete la guardia del paciente una mujer delgada con capucha y armada hasta los dientes estaba recargada contra un pilar de madera cercano el cabello sedoso y oscuro le llegaba a los hombros y brillaba bajo la luz mientras vigilaba con cuidado el salón de vicio estaba demasiado seria para ser parte de la clientela normal no trae uniforme ni colores de casa ni emblemas nada sorprendente dada la necesidad de su cliente de permanecer oculto el cliente probablemente pensaba que era más seguro reunirse ahí aunque este tipo de reuniones se realizaban por lo general en la fortaleza de los asesinos en una de las posadas de dudosa reputación propiedad del mismo a Robin no tenía idea de que este también era socio mayoritario de los sótanos y de que era suficiente que el jefe de el ex jefe de Aelin hiciera un ademán con la cabeza para que las puertas metálicas se cerraran y el cliente y su guarida nunca salirán del lugar el cliente y el guardia aún faltaba averiguar por qué a Robin había accedido a reunirse con él ahí por eso Aelin miraba al otro lado del salón en dirección al hombre que había destrozado su vida de tantas maneras sintió un nudo en el estómago pero le sonrió a Tern ya sabía que la correa no llegaba tan lejos Aelin se paró de la barra y avanzó entre la multitud antes de que el asesino pudiera responderle podía sentir la mirada de Tern justo entre sus homoplatos consciente de que ansiaba clavarle el sable ahí sin molestarse en mirar atrás le hizo una seña obscena por encima del hombro la retahíla de palabras malas que profirió fueron muchos más advertidas que la música vulgar que estaban tocando del otro lado de la habitación las malas palabras que profirió fue mucho más divertida ella observó con cuidado el rostro de cada persona frente a la cual pasó cada mesa con juerguistas criminales y trabajadores la guardia personal del cliente ya la estaba observando y delizó una mano enguantada hacia la espada ordinaria que colgaba a su lado no es tu asunto pero buen intento Aelin se sintió tentada a sonreír burlonamente a la mujer lo hubiera hecho de no ser porque estaba concentrada en el rey de los asesinos en lo que aguardaba en aquel gabinete estaba preparada al menos tanto como podría estar lo pasó suficiente tiempo haciendo un plan Aelin se había permitido pasar un día en el mar descansando y extrañando a Rowan gracias al juramento de sangre que ahora la vinculaba eternamente con el príncipe Ada y a él con ella percibía su ausencia como una extremidad fantasma todavía se sentía así a pesar de que tenía mucho por hacer a pesar de que extrañaba a su carranam era inútil y de que él sin duda le daría una paliza si se enterara el segundo día después de separarse le ofreció al capitán del barco una moneda de plata para que le diera una pluma y un montón de papel se encerró en su atiborrado camarote y empezó a escribir dos hombres en esta ciudad eran responsables de haber destruido su vida y a la gente que ella amaba no se iría de Rithul hasta haberlos enterrado ambos así que escribió página tras página de notas e ideas hasta que elaboró una lista de nombres lugares y objetivos memorizó y anticipó cada paso finalmente quemó las hojas con el poder que ardían sus venas asegurándose de que los restos que quedaran reducidos a cenizas luego las tiró por la ventana de su camarote para verlas perderse flotando en el océano vasto y oscuro en la noche aunque estaba preparada no pudo evitar sentir un sobresalto semana después cuando el barco pasó una marca invisible acerca de la costa y su magia desapareció todo ese fuego se había pasado tantos meses dominando cuidadosamente desapareció como si nunca hubiera existido ni siquiera una brasa quedó encendida en sus venas advirtió en su interior que una nueva especie de vacío distinto al hueco que la ausencia de Rowan dejó en ella abandonada en su piel humana se hizo ovillo en una catre y recordó cómo respirar cómo pensar cómo moverse en su maldito cuerpo sin la gracia inmortal a la cual se había acostumbrado y con la que contaba había sido una imbécil y responsable por permitirse depender de esos dones por dejarse sorprender cuando se los volvieron a quitar Rowan sin duda le habría dado una palita por eso una vez que él mismo se recuperara por la pérdida era motivo suficiente para sentirse mejor de haberle pedido que se quedara así que respiró el aire el salado y la madera y se recordó a sí misma que le habían entrenado para matar con las manos mucho antes de haber aprendido a derretir huesos con su fuego no necesitaba de la fuerza adicional ni la velocidad ni la agilidad de su forma de hada para derrotar a sus enemigos el hombre responsable de ese brutal entrenamiento inicial quien había sido su salvador en su tormento pero que jamás se definió como su padre o su hermano o su amante ahora se encontraba a unos pasos de distancia hablando todavía con ese cliente tan importante Hael se sobrepuso a la tensión que amenazaba por paralizar sus extremidades y mantuvo sus movimientos fluidos como los de un felino al acercarse a los últimos cinco metros que los separaban hasta que el cliente de A. Robin se puso de pie dijo algo con tono de voz brusco al rey de los asesinos y salió furioso en dirección a la guardia incluso con la capucha él reconoció la manera en que se movía lo subo por la forma de la barbilla y tomaba entre la sombra del cuello de la capa y por la manera en que rozaba la funda de su espada con la mano izquierda pero no traía la espada con la empuñadura en forma de águila colgada a su costado y no vestía uniforme negro solo ropas color café sin adornos salpicadas de tierra y sangre ella tomó una silla vacía y le acercó a una mesa de jugadores de cartas antes de que el cliente diera dos pasos se deslizó en el asiento y se concentró en respirar en escuchar a pesar de que las tres personas sentadas en la mesa estaban frunciando el ceño por lo que acababa de hacer no le importó con el rabillo del ojo vino a la guardia a mover la barbilla en su dirección denme mis cartas murmuró a él y al hombre que estaba a su lado ahora estamos en la mitad de un juego a la siguiente ronda entonces dijo ella relajó su postura y dejó caer los hombros cuando Shaul Wetzel miró en su dirección